Repítetela para subirlo al fin. Gerardo va a ganar, Segurito va a ganar y les va a dobletear y el partido va a empezar, va a empezar, va a empezar y Gerardo va a ganar, va a ganar, va a ganar, Segurito va a ganar y este traje, y este traje ya ganó, juego.